Reitero la cordial bienvenida a nuestra segunda hora de lengua y literatura, lunes 12 de abril del 2021. Me responden por favor a la lista. Mateo Alexander, tal vez alguna comunicación con Mateo Alexander. No, no me responde nada. No responde. Shirley Noemí. Presente. Melanie Scarlett. Presente. Jeremy Mateo. Presente. Washington Christopher. Presente. Josué Emanuel. Josué Emanuel. Christopher David. Christopher David. Dayana Lisbeth. Presente. Matías David. Presente. No se olvide, por favor, así como en este momento me respondió, activar la cámara para que me presente las tareas. Confirme si me escuchó, por favor. Matías. Sí. Perfecto. Jonathan Quazapú. Jonathan Daniel. Ya, no se olvide de igual manera activar cámara para revisar tareas. Jonathan. Cecilia Fernanda. Presente. Cristian Fernando. Presente. Estalín Shanté. Presente. Presente. Mateo Ricardo. Presente. Mateo Zahid. Presente, Elise. Steven Alejandro. Alba Leticia. Alba Leticia. Mariu. Presente. Adamaris Danae. Presente. Aileen Nairobi. Presente. Carol Lisbeth. Presente. Shirley Michelle. Presente. Alison Anaí. Presente. Juan José. Presente. María José. Presente. Melanie Polet. Presente. Bruce Jeremy. Presente. Luis Eduardo. Presente. Stephanie Noemi. Stephanie. Presente. Ethan Justin. Presente. Samari Yosele. Samari Yosele. Muy bien. José, ya está registrada la asistencia. Perfecto. Perfecto. A ver. Vamos, por favor. Había una. Un requerimiento con relación a. La información para desarrollar el árbol. Genealógico. Por favor. Me ayudan compartiendo esa información con Danae. Si alguien, por favor, le ayuda. Con el sitio que utilizamos para realizar el árbol genealógico. Si le pueden compartir, por favor. El nombre. ¿Quién me ayuda, por favor, con aquello? Para que sepa qué herramienta tecnológica utilizar para el árbol genealógico. ¿Quién le hace falta? ¿Quién tiene, por favor, el? Dayana. ¿Usted tiene, por favor, el sitio donde realizamos? Disculpe, le dicen. Ya envié el link del sitio donde quisimos. Ah, perfecto. Gracias. ¿Le envió a Danae? Envía en chat en general. A ver. Vamos revisando. Listo. Ok. Ahí está Danae. Ahí está Josué. El enlace para que realicen el, de igual manera Nairobi. Ahí está el enlace para que hagan el. Vean qué chévere, ¿no? Miren, los compañeros del profe les manda todo. No se preocupan de nada. Ay, qué alaja yo que en esos, que nosotros como profes o como estudiantes hubiésemos tenido esa dicha cuando, cuando estudiábamos, ¿no? Que, que mis compañeros me manden todo. Que el profe también me acolite. Ahí era cero, redondo y con compás. Y no había chance de, de nada. Entonces, pilas, por favor. Y de igual manera, a los que les hace falta el trabajo en la wiki, el tema es relacionado con la lectura que usted en el libro tiene en la página número. A ver, verifiquemos la lectura. En la página. En la página 164. Danae, tome el libro de lengua y literatura. Danae, ¿me escucha? Danae. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Los que no tienen la wiki. Dicen disculpe. Dígame, Mario. Mi compañera Guerrero Alba dijo que le presentara el árbol genealógico porque ya no podía entrar a esta hora. Oh, ya, ¿qué tenía? ¿Alguna cosa? Sí, dijo que tenía algo que hacer. Ya. A ver, un momento. Ya le comparto pantalla. Ya, a ver, vamos un momento. Entonces, lo que les hace falta la wiki, deben realizar un criterio, un comentario de cinco líneas máximo de la página 164, la lectura de ventajas y de ventajas de la evolución de la cultura escrita. Y escribírmelo aquí, en el chat del Zoom. Comparta, por favor, entonces, este momento, Mario, el encargo de Alba. Ok, listo, gracias. Gracias. Ya vamos ahí, me voy con Washington. Me parece que va a presentar el asunto de la obra literaria, página 27. A ver. ¿Se lo ve? Listo, ya, gracias. Gracias, Lili. Completa las notas de Washington. ¿Quién más va a presentar, por favor? Disculpe, Lili. Cristian. Solo, por favor, ¿me puede decir que me falta? O sea, me faltan los organizadores, el PAUTU y el APOC, ¿no? Sí, el APOC. ¿Solo eso me falta? Solo esas tres tareas. No, o sea, para ver si es que... Para ver si ya... Para presentar todo de uno, pues. ¿Cuándo será? No sé, para después de ver, creo, le puedo ver si parece... Ya, bueno, listo. Vamos a ver si es que después de la obra literaria, por ahí, se genera un espacio. Yo le puedo presentar la página 27 de la obra y el PAUTU. A ver, vamos con la obra literaria primero. Ok. Ya, listo. Gracias. A ver. Karen, Karen, Carol, 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 Carol. ¿Listo? Ya, vamos con el PAUTU. Listo. Le voy a enseñar desde la computadora, porque... Ah, bueno, bueno. No hay problema. Por supuesto, Danae, no hay problema. Después de Carol, presenta su PAUTU en usted, Danae. Gracias. 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 Ya, muy bien, Carol, muy bien, gracias, Carol. Vamos ahora sí con Danae. Comparta pantalla, Danae, para el Pouton. Danae. ¿Quién más va a presentar, por favor? Yo, Liceo. Estefany. A ver, Estefany. Ok, a ver, me falta el organizador. A ver, ya, ok. El taller de la página de la obra. Ajá, ya. El app. Ya, correcto. Y el Pouton. Ya. Dígame, Carol. También tenía que presentarle a los organizadores. Por favor. Gracias. Es hablado allá, ok. Era, ese, Stephanie, ese, el Pauton tiene audio, porque solo apareció unos pocos, solo es bien, se ha escrito. No, tranquila, pero no se preocupe, eso les estoy diciendo, confírmeme si tenía audio, ¿sí? Sí, Listo. Ya, ok, no hay problema, listo. Por favor, Carol, sus organizadores, ya, ok, gracias, Carol. Lice, disculpe, traigo un segundo. A ver, un momento, me registro las notas, por favor. Ya, a ver, ¿alguien más? Lice, por cierto, un segundo. Ya, Carol, listo. Estefany. Me falta algo más. Estefany, completo todo. Ya, Listo, gracias. Ok, ¿alguien más? A ver, con Carol, ¿cómo estamos con Carol? ¿Carol le hace falta el árbol genealógico? El que es por esa página, dice. Ajá, el que compartieron recién el... Sí, sí, pregunta. Mateo, dígame. A ver si yo estoy completo con usted, por favor. Completo. Hasta el momento. ¿Quién más? ¿Quién más, por favor? Lice. Melanie Scarlett, le hace falta el Pouton. ¿Me confirma Melanie si ya tiene el Pouton? Lice. Dígame, María José, y luego con Bruce. Lice, en la anterior, ahora a mí se me fue el internet. No sé si me avanzo a revisar el coso este. A ver, a usted le hace falta el taller de la obra literaria, página 27. ¿Tiene ahí? Sí, Lice, aquí está. A ver, exacto. Listo, gracias, Majo. Le hace falta también el comentario de la wiki. ¿Qué comentario? ¿Qué comentario? No estará asistiendo a clases, Majo. Perdón, Lice, no la escuché. Usted, de la página 164 de la lectura que está en la 164, lea y emita su criterio personal en cinco líneas con respecto a aquello a través de este chat del Zoom, porque la wiki ya no está activa. Ya, Lice. ¿Le hace falta eso? ¿Le hace falta también el Pouton? Lice, ¿puedo compartirle más luego el Pouton, por favor? De hecho. Melanie Scarlett, ¿para cuándo va a estar el Pouton? Ya, ¿quién más, por favor? ¿Quién más? Dicen, disculpe, Toscano. Bruce. Sí, Toscano. Le hace falta el Taller de Obra Literaria de la página 27 y le hace falta lo mismo que a María José le acabé de indicar. Su comentario, su criterio, en este chat del Zoom con respecto a la lectura de la página 164. Ya, pero la obra ya tengo, Lice. A ver, indíqueme, por favor. Ya, correcto. Gracias, Bruce. Ya, solo le haría falta el comentario de la página 164. Nairobi, de igual manera, usted también ya vaya enviando. Nairobi. Vayan cumpliendo ya. Dígame. Dicen, Nairobi me va a dar compartiendo mi Pouton. A ver, listo. A ver, que comparta, por favor, Nairobi. Vamos encendiendo las cámaras los demás. Estefany, Matías. Alicen, pues, esperame un ratito. Ya le comparto ya. Ok. Josué. Juanjo. Yosel. ¿A qué hora ingresó? Entro un poquito tarde porque no puedo ingresar. La hora anterior, ¿qué pasó? Tenía dificultades, Lice. Bueno. Ok, listo. Me dice que para la siguiente hora. Tengo el internet. Bueno. Listo. A ver. Bien. Mientras usted va organizando todas las actividades pendientes, cuando ya las tenga listas, me indica. Ya está todo listo. Como ya les he mencionado. ¿Qué les hace falta? Cuando tengan todo listo, me van indicando, por favor. A ver. Vamos, entonces, ahora sí, a continuar con nuestras actividades. Ya. Nos ubicamos en nuestro texto, por favor. Con nuestro texto de trabajo. ¿Me confirman si la página 169 del texto está resuelta ya? ¿Sí? Ya. Pasemos, entonces. La 170 y 171 y 172. ¿Está hecha lectura comprensiva? No, Lice. No. Iniciamos ahí, entonces. Por favor, nos ubicamos en la página 170. Lice, Lice. 170. Página 170, por favor. Dígame, Danae, ¿algo me iba a decir? Danae, ¿me escucha? Sí, Lice, me voy a indicar así porque no, no, no vale el internet de mi computador. A ver. ¿Qué va a presentar este momento? Ah, ya, listo. No, después tú, Lice. Ya, a ver. Ya, Lice, ahí está. Ok, listo, ya. Bien. Vamos, entonces, con la página 170. Recuerde que no le voy a publicar en Educai el organizador gráfico que vamos a realizarlo en esta clase. Usted, por favor, me presenta el día de mañana, ese organizador, para yo registrar las calificaciones. A ver. Vamos, entonces. Pinte, por favor, elementos paralingüísticos y no verbales. Estamos en la página 170. Página 170 del texto. Dicen, perdón que lo interrumpa. ¿Me podría poner en lista? Es que tuve dificultades de internet. Ya está ingresada, Albita. Gracias. Active la cámara. Gracias. Perfecto. Entonces, está la página 170. De esta página 170 tenemos el primer subtema, el lenguaje del cuerpo. Pinte, por favor, el lenguaje del cuerpo. En esta página tenemos tres párrafos. Enumere los tres párrafos. Párrafo número uno. Lysen, ¿podrías repetir la página, por favor? 170. Página 170. Párrafo número uno. Primera línea, idea principal. Lenguaje. Ideas secundarias en la misma línea. Circunstancial al ser humano. Circunstancial al ser humano. Dos líneas más abajo. El ser humano puede haber sido hecho para hablar. Párrafo número dos. Ideas secundarias complemento del párrafo uno. En la segunda línea al final. Concordancia entre el lugar verbal y el lenguaje corporal. Párrafo número tres. Párrafo número tres. Idea principal. Párrafo número tres. Párrafo número tres. Idea principal. Primera línea. El cuerpo habla sin nuestro permiso. Ideas secundarias. Segunda línea. Dominar el lenguaje corporal. En la siguiente línea. Relación más fluida con otras personas. Bien. Vamos a la página ciento setenta y uno. En la página ciento setenta y uno. Pinte el subtema. Recursos paralingüísticos en el discurso oral. Ahí vamos nosotros a encontrarnos con tres párrafos. Enumere, por favor. Esas dos líneas que están sueltas luego del párrafo uno van a formar el párrafo dos conjuntamente con lo que está escrito en el recuadro. Ese será el párrafo dos. Ya. Vamos entonces párrafo número uno. Idea principal. Primera línea. Página ciento setenta y uno. Elementos paralingüísticos. En la misma línea. Ideas secundarias. Aquellos que acompañan la comunicación verbal. En la misma línea. Gestos, movimientos corporales y postura. Expresión facial. Mirada, sonrisa, contacto visual, movimiento de brazos y manos. Párrafo número dos. Ah, no, antes no. Antes de eso, perdón. La siguiente línea. Siguiente línea. Ideas secundarias. De igual manera estamos en el párrafo uno. Arquear las cejas. Abrir o cerrar los ojos o la boca. Arrugar el ceño o los labios. Mantenerse erguido o agacharse. Tocarse el rostro. Rascarse detrás de la oreja. Extender las manos abiertas o cerrarlas en un puño. Todo tiene un significado. Perfecto. Ahí sí complementamos la información. Ahora sí, vamos al párrafo dos de la página 171. Idea principal. El emisor está preparado y debe enfrentar una exposición oral. Bien, vamos con el recuadro. Ideas secundarias. En el número uno. Presentarse de pie y mostrar el cuerpo entero. Estamos en el recuadro de la página 171. Número uno. Presentarse de pie y mostrar el cuerpo entero. Número dos. Tono natural y familiar. Sonreírle discretamente al auditorio. Número tres. Desplazarse por el lugar. Número cuatro. Tono natural y espontáneo. Y finalmente, por favor, párrafo número tres. Ideas secundarias que complementan el párrafo uno. Primera línea. Enseñar las palmas de las manos es expresión de sinceridad, apertura y transparencia. En la misma línea, cerrar los puños. En la siguiente línea, manifiesta agresividad y ocultamiento de la verdad. Perfecto. Entonces, ahí nosotros tenemos ya la información relacionada con estas páginas. Y finalicemos con la 172. 172. Pinte el subtema, los recursos paralingüísticos en el teatro. En ese único párrafo que tenemos, idea principal, primera línea, discurso oral. En esa misma línea, idea secundaria, cotidiano o académico. En la siguiente línea, construye a partir de elementos paralingüísticos. Dos líneas más abajo. Casi al final, teatro. Perfecto. Entonces, usted lo que va a hacer es desarrollar el organizador gráfico, realizar el organizador gráfico de las 170, 171 y 172. Ojo, no le voy a publicar en Educai porque está cerrada, insisto, la plataforma para el registro de notas por parte de los docentes. Por lo tanto, el día de mañana que tenemos clase, ahí le reviso el organizador gráfico de estas páginas. Y no se olvide de cargarlo inmediatamente al portafolio. Inmediatamente al portafolio, el organizador gráfico. Bien, mis campeones y campeonas, con esto nos quedamos hasta ahí. El día de mañana explico esta clase con las diapositivas y recepto tareas pendientes que les haga falta el día de mañana. Un abrazo. Cuídense mucho. Hemos terminado la clase. Dígame. Los organizadores que me faltan, ¿de qué páginas son? Por favor, me voy a destruir. Ahí sí, tendríamos que revisarle con sus compañeros de pronto, por favor, que le puedan ayudar con esa información, ¿ok? Ya le hice muchas gracias. Ok, mi campeona. Sí, por favor. Un abrazo.